¿Qué pasa con Natalia? Aunque no se sabe con certeza quién será la nueva, la bella Andrea Escalona se posicionó como una de las favoritas, luego de que comenzó a tener una sospechosa actividad en redes al retuitear con frecuencia contenido de hoy. Los rumores quedaron casi confirmados luego de que la cuenta oficial del programa publicara en Twitter una impactante noticia. Acompáñanos este viernes porque llega al foro de hoy arroba Andy Escalona. Acompáñanos este viernes porque llega al foro de hoy arroba Andy Escalona cara sonriente pic punto twitter punto com barra hox 2 9 y tfn programa hoy arroba programa barra baja hoy. December 28, 2018 Sin embargo, los internautas no quedaron confiados con tal información, pues no se aclaró si sería definitiva la presencia de la curvilínea Andy o si se trataría de una simple visita. Mientras tanto, los fans del programa no han parado de comparar a Andrea con Janet García, pues sus voluptuosas posaderas han sido nombradas como grandes rivales. Cabe recordar que Andrea Escalona es hija de la productora Magda Rodríguez y ya goza de una gran fama gracias a su talento en la televisión e inigualable belleza. Maxine Woodside es una de las periodistas que han hablado de Andrea como la sucesora de Natalia, quien supuestamente decidió dejar hoy debido a su naturaleza fiestera, la cual le habría generado ciertos inconvenientes con el horario, aunque otros no lo creen, pues aseguran que hoy es actualmente su única fuente de ingresos. Con información de Vanguardia y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.